Hola amigos de Youtube, en esta ocasión os voy a enseñar como poner ordenadores en red local. Esta solución sirve para Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows XP. Seguir mis pasos. Primero mirar que vuestro ordenador esté en el mismo grupo de trabajo, en vuestro caso si tenéis varios ordenadores, tendréis que configurar todos los ordenadores con el mismo nombre de grupo de trabajo, cuando lo cambies os pedirá reiniciar, yo no lo hago porque ya lo tengo hecho. Segundo. Tendréis que tener activado la detención de red y ya os podréis unir a la misma red. Por favor suscríbanse a mi canal y darle a like. Gracias. 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 Gracias.